Hola a todos, hoy no pensaba hacer vídeo, bueno no pensaba hacer este vídeo, pero me he levantado para hacer guiones, son las seis y pico a la mañana y me he encontrado con que hay mogollón de ofertas en la página de Chewy. Lo primero aclarar, este no es un vídeo patrocinado, Chewy ni siquiera me ha informado de estas ofertas, las he visto yo. Por aclarar, que hacéis bien en mal pensar, pero este vídeo lo he hecho yo, no me paga Chewy por hacerlo. He visto en su página ofertones, voy a empezar por una que es que no sé cómo no lo estéis comprando ya, el Chewy Aerobook. Uno de los primeros equipos super buenos de Chewy que traje al canal, tenéis varios vídeos en mi canal sobre él, es un equipo tremendo. Yo de hecho lo he comprado dos veces, pues hoy está a 211 euros desde España sin gastos de envío, sin aduanas y con Paypal. Eso significa que tenéis 180 días desde que lo compréis para reclamar cualquier cosa sin ningún problema. El Aerobook, que es un equipo que tiene una pantalla de 13,3 pulgadas, Full HD, IPS, laminada, con un cuerpo metálico. Que encima nos monta un Core M3 de sexta generación, 8 GB de DDR4 y nada más y nada menos que 256 GB de SSD. Que podemos reemplazarlo, pero que está muy bien ya, ves los vídeos que tengo en el canal, me parece verdad, de verdad una pasada, lo menos que llegaba a pagar yo por este equipo, pues no recuerdo, creo que unos 350 en el mejor momento por ahí. Pero es que está a 211 euros, me parece una burrada. Tiene además teclado retroiluminado, viene con las siliconas para españolizarlo o para cualquier otro idioma, creo que viene en 3 o 4 siliconas. Tiene USB-C que admite datos, vídeo y carga Power Delivery y con Windows 10 licenciado. Vamos, es que me parece un regalo. Ahora mismo creo que lo más bajo que podéis comprar, lo más barato, era el Aerobook Air, que estaba por 200 y pico, que ahora os voy a enseñar a qué precio está hoy aquí. Pero es que por 211, esto es un regalo, o sea, comprad los que podáis porque los vais a poder revender. Y os animo a que veáis los vídeos que he publicado de él. Más equipos que he visto hoy a muy buen precio, pues justo ese del que os he hablado, el Aerobook Air. Precio, bueno os voy a dejar el enlace abajo y un cupón para descontar 20 dólares, que son unos 18 euros o así, que está muy bien. O sea, este Aerobook Air se queda en 175 euros, me parece. Joder, es que es un equipo para el primer equipo de vuestros hijos o los chavales en casa, que si lo rompen no os va a doler nada. Es que veo a gente comprando un MacBook de mil y pico euros para críos que no saben más que meterse en YouTube, por favor. Primer equipo para los chavales, un equipo sencillo. Este se queda en 175 euros desde España y pagando con Paypal y con el cupón que voy a dejar abajo en la descripción. Este es el más sencillo que hay ahora mismo de la marca. Tiene 11 pulgadas HD, no es Full HD. Posiblemente a vuestros hijos les da igual porque no saben ni lo que es eso. Monta un celerón básico, el 4020 es muy básico, pero afortunadamente han tomado la buena decisión de poner la pantalla HD en vez de Full HD. Este celerón iría justito con una Full HD. Pero mira, han sido listos y han puesto HD normal. 4 GB de RAM, también justito, pero de sobra para lo que es este equipo. Este equipo está pensado para navegar por Internet, escribir documentos o PowerPoints, hacer dibujos con el Paint.net, por ejemplo. Jugar a Roblox, navegar, YouTube, todo eso, trabajos del cole, todo eso, redes sociales, es lo que este equipo tiene que hacer. No va a servir para jugar más que Roblox, el Minecraft y poco más. Pero es que 175 euros, por favor. Es un equipo de plástico, es un equipo sencillo, no lleva USB-C, pero insisto, 175 euros. Os dejo el enlace abajo. Me ha parecido preciazo porque yo creo, no sé siquiera si en el Black Friday bajó a ese precio. Pero, ¿qué más cosas hay interesantes? Este lo tengo ahora mismo, lo estoy probando, me encanta, os sacaré un vídeo, de hecho, hoy debería haber sacado vídeo de este, pero bueno, lo editaré el fin de semana. A ver si el domingo por la tarde os lo puedo enseñar, por lo menos las primeras impresiones. El Lark Book X. Ojo, este se queda pues 380 menos 18. Bueno, mira, vamos a hacer la prueba. Vamos a comprarlo, voy a comprarlo desde España. Desde España. Vamos a comprarlo para deciros exactamente en cuánto se queda. Vamos a poner el código de descuento que os dejo abajo. 409. 409 USD2EUR son exactamente 360 euros por un equipo que ahora vamos a echarle un vistazo y el domingo os lo enseñaré. Pero no esperéis, porque me parece ya, las primeras impresiones que tengo de él son, comprad. Tiene una pantalla de 14 pulgadas, 2K, un Intel Celeron de la última generación de la familia Hasper Lake. Ya lo vimos en otro equipo en este canal. Me encanta este procesador, más rápido que los Gemini Lake, aún más rápido, o sea que está muy bien. Y con 8 GB de RAM y 256 GB. Aún no lo he abierto para ver si se puede ampliar o cómo, o si lleva, no sé, estoy probándolo. Como digo, intentaré enseñar el vídeo el domingo, pero de momento me encanta. Tiene carga Power Delivery de 40 vatios, o sea, burrada. El USB-C es completo, vídeo, carga, todo. Y tiene traqueado retroiluminado también, chasis de metal, joder, es un equipazo. 360 euros desde España, sin gastos de envío y sin aduanas, y además con Paypal. Os lo voy a enseñar el domingo, insisto. Bueno, me olvidaba. Pantalla táctil. A mí, la verdad, que me da igual lo de la pantalla táctil. Más allá de tocar alguna vez algún OK en algún menú, no la suelo usar. De hecho, cambié mi Surface Pro por un portátil empresarial de HP, porque no usaba el táctil. Pero bueno, si os gusta, aquí lo tenéis. Wi-Fi dual, Power Delivery de 40 vatios. Táctil y retroiluminado 1610. Es un poco más cuadrado que los portátiles panorámicos. Y el Celeron 5100, que tanto me gusta. Insisto, os lo enseñaré a intentar este domingo, pero mis primeras impresiones son muy, muy buenas. Y a 360 euros desde España, es muy buena compra. ¿Qué más tienen estos hoy de oferta? Que, la verdad, me lo podían haber avisado, pero bueno. El Corebook Pro, otro equipo que me encantó. De hecho, creo que todavía lo tengo por aquí, creo. Este, pues 335 menos 18, pues unos 316 euros desde España, con el envío y todo incluido. Ya sabéis lo que tiene. Este tiene un i3, 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento. El USB-C completo, ya sabéis que me encantan los portátiles que admiten todo por el USB-C. Porque me voy con, tengo un hub en todas partes, puedo conectarlo y ya está. Tengo salida de vídeo, tengo red cableada y tengo cargadores Power Delivery por todas partes. Vaya donde vaya, tengo un cargador Power Delivery. No necesito ir con el típico cargador mazacote de HP, por ejemplo. Una resolución de 2160 x 1440, también un ratio 3.2, pantalla laminada, IPS. Vamos, una barbaridad de equipo. Altamente recomendable. También tenéis varios vídeos en el canal. Ah, sí, bueno, este era el que tenía doble valla de SSD. Se queda muy bien hoy de precio. Otro que tenéis hoy de oferta, el GEMI BOOK 292 menos unos 18, pues unos 274 euros. O sea, regalado desde España. También USB-C completo, 13 pulgadas IPS. En este caso un GEMINI LEG, un 49.25. Muy buen precio para este equipo. Sin duda la estrella de hoy es el AeroBook. O sea, no os lo penséis. Este es por 211 euros, es que es regalado. Y vamos a ver también si hay algo en tabletas interesante. Hace unos días os enseñé la Hi-Pad Air. ¿Sabéis a qué precio está hoy? A 150 euros, desde España. En este caso no se puede aplicar el cupón que os dejo para los portátiles. Son 150, tal cual. Precioso porque desde España me parece una tableta tremenda. Ves el vídeo que os enseñé. Otro equipo que es tremendo, que me sorprendió mucho. Tenéis también vídeo en el canal, el Hi-10 Go. Una de las mejores tabletas en su precio con Windows 10. Tiene pantalla táctil, admite el stylus, tiene una funda teclado bastante buena y todos sus USB-C son completos. Por fin sacan una tableta Windows con los USB-C que admitan Power Delivery y salida de vídeo. Tremenda. Esta no sé si se puede aplicar el cupón. Vamos a verlo. Vamos a poner con el teclado. A ver si nos admite el cupón. Sí, sí que admite el cupón. 249 dólares. ¿Cuánto es eso? Pues vamos a ver, 249 dólares a euros. 219 euros con el lapicero de Chewy y el teclado. Tirado. Por cierto, tengo el RZ Box en casa. Empecé a probarlo. A ver cuándo grabo el vídeo. Me encanta. Bueno, lo dicho. Vídeo improvisado totalmente. Quería enseñaros sobre todo el aerobook. Me parece una pasada. Este es nuevo. A ver si me hago con él porque también es muy interesante. En 360 con pantalada táctil y admite Stilus. La estrella de hoy, sin duda. El aerobook. 211 euros. Y hasta aquí el vídeo de hoy totalmente improvisado. A ver si el domingo os puedo publicar vídeo del Larkbox X que me está gustando mucho. Un saludo. Bye. Chau, chau.